El vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha declarado que el 90% de las inversiones previstas por la Junta en la provincia de Ciudad Real este año están ejecutadas. Tras una reunión con los delegados de las distintas consejerías del gobierno regional en la provincia, Caballero se ha mostrado partidario de la lealtad entre administraciones, en alusión a la Diputación de Ciudad Real. Caballero ha informado que el Ejecutivo autonómico está cumpliendo con los compromisos del presidente García Pagé con la provincia de Ciudad Real. La inversión prevista por la Junta para nuestra provincia en 2024 ascendía a 155 millones de euros, de los que a día de hoy ya se habrían ejecutado un 90%. Hoy podemos afirmar que en el caso de la provincia de Ciudad Real todos los compromisos, repito, todos los compromisos del presidente Pagé en la provincia de Ciudad Real se han cumplido. Y en algunos casos en mayor medida incluso de lo que nos habíamos propuesto o de lo que habíamos prometido. José Manuel Caballero ha afirmado que el gobierno autonómico mantiene una relación cordial y constructiva con todas las administraciones, poniendo por delante el bien común de la provincia y no el ruido mediático ni controversias innecesarias, ha dicho. Palabras con las que el vicepresidente de la Junta responde a la Diputación de Ciudad Real, que acusa a la Administración Autonómica de haber dejado de apoyar planes de empleo. Y a un año de que llega el Partido Popular y vos a la Diputación, ¿hay problemas con lo que ha funcionado bien durante todo este tiempo? Incluso para los alcaldes del Partido Popular que hoy son responsables de la Diputación. O es sectarismo o es indolencia frente al sufrimiento de las personas que están desempleadas. Caballero ha ofrecido un balance positivo sobre el estado de las principales infraestructuras en la provincia, destacando las de educación y sanidad. Lo mismo podríamos decir en el resto de políticas relacionadas con la educación. 11 millones de euros estamos ejecutando en estos momentos en modernización de toda la tecnología de nuestros centros educativos. Al igual, en sanidad, realmente las inversiones en la provincia de Ciudad Real son muy importantes por nuestra propia historia y realidad geográfica, que hace que tengamos seis hospitales y una estructura sanitaria que dobla o triplica en algunos casos a las de otras provincias, incluso con igual o mayor población. El vicepresidente segundo ha agradecido a la delegada de la Junta en Ciudad Real, Blanca Fernández, y a los delegados y delegadas de las distintas consejerías en la provincia, su implicación en que la acción del Gobierno autonómico llegue a cada rincón de este territorio.